Y de repente yo me preguntaba por qué se han tardado tanto en que llega a cines. La vi y ya me di cuenta por qué. Me pareció una aburrición de principio a fin. ¿La viste? La vi. No me parecía una aburrición. Yo creo que más bien se tardó. Yo la odié con todo mi corazón. Bazuca también. ¿Pero no la habías visto ya antes? No. Yo pensé que ya la habías visto. No, no, no. La vi en el cine ahora. No la había visto. Me habían invitado a una función de prensa y luego había un evento de bikers. Qué bueno que no fui porque los conozco a todos. Es que luego aquí los bikers en México, bueno, los que yo conozco todos son veganos y se y se juntan ahí en el Starbucks y piden su frappuccino de unicornio con chispas de chocolate. Ay, Oscar. La masculinidad en su máxima expresión. Son puros amigos. Son puros amigos famosos. Esos bikers que yo conozco. Pero la verdad me da una hueva tremebunda. Obviamente como comprenderás. Entonces no la fui. Pagué mi boleto para ir al cine para ir verla. Este me pegó una aburrida tremenda. A mí no me pareció tan aburrida, pero si no, la volvería a ver y les recomendaría antes que vean otras cosas. La película es una como especie de homenaje a la época dorada de los motociclistas. Bueno, al primer club podemos decir que eran los vándalos en los 60, 70 y un fotoperiodista que se da la tarea de seguir al club para poder hablar de ellos. Entonces la película es como una especie de crónica, porque no es un falso documental, es más bien como una crónica. Y yo creo que lo que te pareció aburrido es que aquí los vándalos, o sea, el clan como tal, no hace nada. O sea, van a parques, tienen pícnics, se pelean. Exacto. Hacen carreras, regresan. Que yo no estoy enojado con eso, la verdad, mi querida Mon. O sea, de ver algo siempre y cuando mantenga mi atención. No quiere decir que estén pasando muchas cosas. De repente veo películas que hay mucha acción y me pego una aburrida tremenda. La bronca es que sí, creo que en esta no pasa nada.